Muy buenas tardes, noches, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Agradecer en primer lugar vuestra asistencia y agradecer también la presencia de los medios de comunicación locales. Me van a permitir que mi intervención sea leída porque es que la verdad es que no me gustaría dejar nada en el tintero de lo que ha acontecido en estos últimos meses, en estos últimos años, tanto en Villa del Río como en nuestra comunidad autónoma. Hoy es un día grande para la gente de izquierda de Villa del Río porque tenemos el gusto de tener entre nosotros a dos de los protagonistas que tuvieron la fuerza y la capacidad de frenar a la derecha en despeñeperro. Diego Valdera, el mejor vicepresidente de la Junta Andalucía en toda la historia de la democracia. Y Elena Cortés, la mujer que fue capaz de poner en jaque, ella solita, a toda la cúpula del Partido Socialista. Pido, por favor, para ello un fuerte aplauso. Y ahora cuando han pasado tres años de la última elección en Andalucía, no hemos quedado todos con la boca abierta. Tras el anuncio de Susana Díaz rompiendo el pacto de gobierno y anunciando la elección a la Junta de Andalucía. Porque dice que no había estabilidad política. ¿Pero creen ustedes que existe mayor estabilidad política que tener unos presupuestos aprobados? Excusas absurdas y mentiras con mayúsculas. Porque ahora sabemos algo más de por qué Susana Díaz rompió el pacto. Era y es por la corrupción. Rompe el gobierno para evitar que la Comisión de Investigación contra toda la corrupción que solicitó Izquierda Unida en diciembre no se llevara a cabo. Pero al Príncipe de Señora le ha salido rana. Le ha salido muy mal la jugada porque ahora con la imputación de Chávez y Griñán se ha puesto en primera línea el debate de la corrupción. Susana Díaz también rompió el gobierno porque ha querido evitar las políticas de izquierda. El reto de una banca pública, de una renta básica. El garantizar la luz y el agua para toda la familia. Lo cual es un derecho básico. Y este derecho será una de las primeras medidas que tomemos en el gobierno andaluz si los andaluces dan la confianza a Izquierda Unida. Porque una sociedad decente se fundamenta en la protección de los que menos tienen. El pasado 2 de marzo Antonio Maillo presentó el programa electoral el cual recoge las 25 medidas para transformar Andalucía. 25 medidas reales y 25 medidas que nacen de un análisis preciso y milimétrico de las necesidades de los andaluces y las andaluzas. Porque la gente de Izquierda Unida no vendemos humo. La gente de Izquierda Unida vemos las necesidades y la injusticia y es ahí donde nos veréis actuar. No quiero profundizar más en el tema de las elecciones andaluzas porque prefiero que sean Diego y Elena los que nos ilustren con su experiencia y su visión más profunda de la realidad andaluza. Pero sí voy a continuar mi intervención centrándome en nuestro pueblo y en ese reto también cercano como el de conseguir la confianza de los villarrenses para que por primera vez en Villa del Río tengamos una alcaldesa. No obstante, como van a poder comprobar en el discurso de esta concejal no dista mucho del discurso oficial de Izquierda Unida porque, amigos y amigas, Izquierda Unida es un partido. Izquierda Unida tiene un programa unitario, un programa base. En Izquierda Unida no impera el caos como imperaba en el ejército de Pancho Villa. No ocurre lo mismo con el partido que gestiona Villa del Río, con UNIDE. Un partido sin rumbo, acotado, y donde cada concejal actúa como un verdadero reino de taifas. La prueba del algodón la tenemos en el pleno pasado. Una broma del señor alcalde que le va a costar al pueblo de Villa del Río 50.000 euros. Un acuerdo entre la oposición y el señor Morales fue abortado por el señor alcalde y tan solo nosotros pedíamos cumplir la ley. Tan solo pedíamos respetar los derechos laborales de unos trabajadores del ayuntamiento. Pero el señor alcalde, por motivos personales, prefirió que los tribunales dictaminaran. Y dos años después, de esos barros, estos lodos. No va a costar 50.000 euros porque los concejales de UNIDE actúan, como ya he dicho, como verdaderos reyes de taifas. Cada uno oteando desde su mirarete. Lo que piensa el señor alcalde lo chafa el señor Morales. Y lo que piensa el señor Morales lo chafa el señor alcalde. UNIDE no está unido. UNIDE es DESUNIDE. Y llegado a este punto, quiero contestarle al señor Morales una invitación que ha hecho el resto de los partidos respecto a que hagamos campaña positiva y de propuesta. Hoy aquí al señor Morales le digo que nuestro programa tiene un eje fundamental. Que nuestro programa existe e incluso le voy a adelantar algunas de nuestras propuestas. Para ver si de este modo le doy buena idea. Para ver si se le pega algo bueno. Nuestro programa tiene tres puntos fundamentales. El primer punto es la participación ciudadana. Sí, esa participación ciudadana a la cual reniega UNIDE. Es más, según el primer teniente de alcalde de UNIDE, eso de participación le suena a régimen de Cuba. Es más, dice que si la gente lo ha votado es para que ellos decidan. El señor Morales demuestra que está anclado en el siglo XX. Es la democracia representativa que la generación del 78 consiguió. Y no se da cuenta que los tiempos han cambiado. Que la gente está demandando que la democracia representativa sea sustituida por una democracia real. Por una democracia participativa donde el pueblo pueda decidir y no solo cada cuatro años. La participación ciudadana no la hemos inventado los concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Villa del Río. La ley de participación ciudadana es uno de los ejes fundamentales que está en nuestro programa para la Junta de Andalucía. Esa es la diferencia entre un partido como Izquierda Unida, con unas raíces fuertes y ancladas en los más profundos de la tierra, y otro partido sin rumbo y sin ideología como es UNIDE. Bueno, perdonen ustedes, pero el señor Morales no. El candidato de UNIDE sí tiene una ideología, una ideología bipolar. El señor Morales es independiente en Villa del Río, pero en Córdoba, en nuestra capital, es más del Partido Popular que el señor Fragri Barne. Pues bien, en los últimos años hemos presentado mociones para un reglamento de participación ciudadana. Moción para reglamentar la participación ciudadana en los plenos. Moción para presupuestos participativos. Todas estas mociones, señor, están en la trituradora de la basura de UNIDE. Nosotros seguimos trabajando y nuestro programa lo estamos elaborando con la gente, con puntos de encuentro ciudadanos, en los distintos barrios, mediante redes sociales, y con reuniones que atendremos con todas, y recalco con todas, las asociaciones de Villa del Río. Porque creemos en la participación y la creación de una concejalía de participación ciudadana. Y el poder llegar a unos presupuestos participativos donde la gente de Villa del Río diga dónde está la necesidad de nuestro pueblo. Otro de los pilares de nuestro programa es la rentabilidad social de todo lo público. Contrar realidad inmediata. Reapertura con gestión directa de la piscina cubierta. Puesta en funcionamiento del centro de día y de la residencia. Dotar con mayor asignación presupuestaria la bolsa de empleo local. La bolsa de empleo local que surgió de una moción también de Izquierda Unida. Porque si Izquierda Unida no hubiera apostado ni hubiera presentado dicha moción, la bolsa de empleo local no sería una realidad en Villa del Río. Desde Izquierda Unida nos negamos a pensar que el centro de día y la residencia se convierta en otro caso como la piscina cubierta. Un edificio cerrado, abandonado y cada día más deteriorado. Y lo vamos a conseguir porque por primera vez desde hace 12 años Villa del Río va a contar con una alcaldesa de verdad. Villa del Río va a contar, como estrella, como te dijo hace una semana Cayo Lara, Villa del Río va a contar con una estrella. Porque nuestro pueblo ha carecido durante 12 años de un alcalde. ¿Ustedes saben qué es lo que ha tenido durante estos últimos 12 años nuestro pueblo? Villa del Río ha tenido al igual que en el siglo XVII. En la época de los austrias menores lo que ha tenido es un valido. Se lo voy a explicar ahora. En este caso, para hacerle un parangón, para hacerle una comparación entre el pasado y el presente, Felipe III o Felipe IV eran los reyes. Y salvando las distancias vamos a compararlos con nuestro alcalde. Y mientras Torrey ocupaba en su tiempo en cacería, rezos, viajes y demás, quien ostentaba el gobierno era el valido. En el pasado, el conde duca de Olivares o el duque de Lerma. Y en el presente, no le quepa la menos duda, reencarnado en la figura de don Jesús Morales Molina, valido en la sombra de Villa del Río. Pues bien, esto se va a acabar a partir de ahora si el pueblo de Villa del Río nos da su confianza. Vamos a tener una alcaldesa infirme, no un alcalde como el de ahora que día sí, y el otro también, va llorando por los rincones. Y recalco, va llorando por los rincones. Pregonando que la Junta de Andalucía no les hace caso y que como son independientes, nadie les quiere. Si me lo permiten los de UNIDE, les voy a dar un consejo. Que cambien el disco y su banda sonora, con la que llevan aburriendo los 12 años. Por cierto, la banda sonora, como saben ustedes, o el himno de UNIDE, es una canción de Diego Torres que se titula Color Esperanza. Yo les recomiendo otra. Les recomiendo una de Lola Flores. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Creo que le viene como anillo al red. Por ahora les he hablado de dos pilares de nuestro programa, como son la participación ciudadana y la rentabilidad social de todo lo público. Pero queda otro punto fundamental. Villarrio va a dejar de vivir de espaldas a su principal patrimonio natural, como es el río Guadalquivir, y su principal patrimonio histórico, como es nuestro puente romano. Que, por cierto, el nuevo camino de acceso al puente romano, denominado Cordel-Trocha-Córdoba, fue también otra moción de Izquierda Unida. Este nuevo acceso, unido a la gran labor que está desempeñando una asociación viarrense, los amigos y defensoras del puente romano, está logrando que nuestro puente vuelva a revivir y no caiga en el olvido. Sí, señora, el mismo puente que en el año 99, en el año 99, el señor Bartolomé Ramírez, nuestro alcalde actual, entonces concejal del Partido Popular, la única solución que le veía a nuestro puente era trasladar piedra a piedra y ponerla en una glorieta del pueblo. Indudablemente vamos a mejorar el entorno y los accesos a dichos patrimonios, naturales e históricos, pero dichos entornos los diseñaremos con la gente de Villarreal. Los villarrenses serán los que digan qué modelo de Ribera quieren y diseñarán también el entorno de nuestro puente romano. Y no vayamos a ser como ha hecho últimamente el señor Jesús Morales, el cual en el próximo día de Andalucía, en el que se reconocen a todos los villarrenses ilustres, nosotros aquí desde Izquierda Unida, vamos a proponerlo para que lo nombren arquitecto, perito y maestro mayor de la villa. Ahora le voy a explicar por qué. Pues bien, como ustedes saben, en nuestra Ribera se está haciendo el jardín de la concordia entre los españoles. El nombre también tiene migas, pero lo del tema del nombre ya lo explicaré en otro momento. Este jardín tiene unos 3.000 metros cuadrados, allí irá alumbrado, canalización de agua, una fuente, un parque infantil, un parque para la raza canina, un cercado en todo el perímetro, árboles, setos, bancos, etc. Y como todos ustedes saben, el jardín ya está medio hecho. Hace dos meses en una comisión le pedimos el proyecto del parque y el señor Morales nos indicó que se estaba realizando y que tardaríamos poco en verlo. Pasan la semana y el proyecto no ha llegado a nuestras manos. De esta forma, y dado que el jardín está muy avanzado, hace cinco días fui a la Oficina Municipal de Urbanismo a pedir dicho proyecto. Y le voy a narrar lo que allí aconteció. Sentados en su puesto de trabajo estaban el arquitecto municipal y el perito. Y al solicitar el citado proyecto, ambos reaccionaron de la misma manera. Me dijeron que no existía proyecto alguno. Pero no existía proyecto alguno por voluntad de Jesús Morales. Y que el jardín era algo personal, diseñado y ejecutado por el señor Morales. Y que eso, lo del jardín, era asunto exclusivamente de él. Explíquenme ustedes qué ejemplo puede dar un concejal y un candidato a la alcaldía que hace esto, que hace un jardín, que diseña un jardín sin tener en cuenta ni a la Oficina de Urbanismo Municipal. El señor Morales, como si fuera un cortijo, coge el arado y remueve la tierra de la ribera y diseña un jardín a su antojo. ¿Qué clase de pueblo tendríamos si todos los villarrens actuáramos como está actuando el señor Morales? Señor Morales, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida esperamos una rápida respuesta porque esperamos que asuma esta falta y que reconduzca lo antes posible este tema. Diego Valdera, estoy seguro que por su larga experiencia ha visto muchas cortijadas, ¿no? Pues como usted ve, nosotros también vemos algunas de ellas. Villa del Río no va a tener que preocuparse por nosotros en este aspecto porque, como he dicho anteriormente, todo lo público va a ser diseñado y consensuado con todos los villarrenses. Indudablemente, vamos a mejorar el entorno y el acceso a dichos patrimonios, el puente y el río. Pero nuestro principal objetivo en un plazo inmediato es realizar la obra de defensa ante posibles inundaciones. Como todos sabemos, en época de fuerte lluvia, Villa del Río está expuesto a terribles inundaciones por la avenida de los arroyos y la subida del nivel de agua del río. El equipo de gobierno de UNIDE no ha hecho nada en 12 años. ¿Por qué no ha querido? Porque ha escogido el camino de hacerse las víctimas, los no escuchados y repudiados por todas las administraciones públicas. Y se han olvidado de la defensa de la ciudadanía, de sus viviendas, de los polígonos industriales y de las instalaciones deportivas públicas. El equipo de gobierno está, además, malgastando dinero público en obras perecederas en los entornos del arroyo Salado y del río Guadalquivir. Mejoras que pueden ser abarridas ante posibles avenidas de agua y han desestimado al 100% el diálogo y la exigencia con el resto de las administraciones competentes. No les quepa a todos ustedes la menor duda aquí presentes y a las personas también que van a tener la posibilidad de escucharnos a través de la televisión local y la radio municipal que si Estrella Criados tiene la confianza de todos los villarrense a partir del 24 de mayo este problema, esta demanda histórica se va a solucionar. Incluso Estrella llegará a pedir responsabilidades penales y civiles ante la posible pasividad de las administraciones competentes. Y para terminar voy a recoger otro guante también lanzado por Jesús Morales sobre el tema de ser positivo y de presentar proyectos sin entrar en provocaciones. Decirle al concejal de UNIDE que desde Izquierda Unida somos positivos porque nuestro programa lo estamos desarrollando desde el diálogo y todo lo positivo que nos aporta el conversar con la gente de Villa del Río. Y en cuanto a lo de las provocaciones decir que nosotros nos vamos provocando lo que pasa es que nosotros la gente de Izquierda Unida nosotros somos derechos nosotros vamos por los derechos nosotros hablamos a la cara la gente provocadora la gente cobarde es la gente que conspira a la espalda y él precisamente tiene entre su emisario y ha llegado algunos de estos provocadores. le pido por favor al señor Morales que frene la actitud de algunos de estos emisarios y que no manchen el buen nombre del partido comunista emisarios que se mueven por los círculos asustando a la gente y diciendo que vienen los comunistas estos que no van a dejar sin Semana Santa que van a cargarse la cultura de Villa del Río emisarios que cuando pronuncien la palabra comunista lo hacen con desprecio emisarios que faltan el respeto a nuestra candidata Estrella Criado porque intentan ridiculizarla diciendo que Estrella que es nuestra candidata no está preparada para ser alcaldesa no tiene formación a todo eso señor Morales usted que tiene más experiencia debe explicarle que el partido comunista ha hecho más por esta democracia por la democracia de este país que ningún otro partido debe explicarle también a esos allegados suyos a esos emisarios que durante 16 años el partido comunista y luego Izquierda Unida estuvo gobernando en Villa del Río y que siempre en Villa del Río hubo Semana Santa y debe contarles también esta anécdota que incluso en el año 95 en la coronación de la Virgen de la Estrella el representante del pueblo en ese acto fue Bartolomé Delgado un alcalde comunista y debe decirles también que Estrella ha creado como muchas mujeres de su generación tuvo que dejarlo a estudio pero que Estrella tiene 12 años de experiencia en este ayuntamiento que Estrella con mucho esfuerzo y con mucha dedicación ha realizado cuatro cursos en la Escuela Oficial de Idiomas que Estrella con mucha dedicación también logró sacarse un curso de acceso a la universidad y que Estrella consiguió también con mucha dedicación empezar una carrera universitaria y ahora sí para terminar me gusta siempre terminar así automáticamente comprobado técnicamente certificado un parlamentario o un concejal de izquierda unida de más es un parlamentario o un concejal del Partido Popular o de unida de menos así que ánimo adelante y a frenar a la derecha desde la izquierda muchas gracias cedo mi palabra al compañero Diego Valdera ¡Gracias!